Emocionado, desde ayer estaba pensando en este partido, un rival fuerte, con mucha experiencia, no podía confiarme, él en el primer set apretó bastante, creo que los dos empezamos con un poco de nervios, en los 11 puntos estábamos peleando bastante, como te digo, mucha experiencia de parte de él y bueno, gracias a Dios lo luché y aquí está presentado. Y como te digo, no podía confiarme, un rival de mucha experiencia, si le daba un poco de ventaja, si me iba a ir arriba, me iba a costar alcanzarlo, pero bueno, la estrategia funcionó y lo trabajamos bien con el profeyero. A mi familia primeramente, a toda la gente de El Salvador y en especial siento bonito por los centroamericanos, que fue un momento difícil para mí, que me costó bastante y sabía que ese era el momento para volver a hacerlo bien.